Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. La embajada de Estados Unidos en Ucrania advirtió que Rusia prepara ataques sobre Cube tras el supuesto atentado en el Kremlin. Durante la madrugada de este jueves escucharon varios estallidos en la capital ucraniana donde se activó la alerta aérea. Las autoridades exhortaron a los ciudadanos a que permanezcan en los refugios. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La embajada de Estados Unidos en Ucrania emitió este miércoles un aviso sobre la advertencia creciente y continua de arremetidas con proyectiles en Cube tras la retórica incendiaria de Moscú a raíz del supuesto ataque con drones sobre la sede de la presidencia rusa. A la luz del reciente repunte de las arremetidas en Ucrania y la retórica incendiaria de Moscú, el Departamento de Estado advierte a los ciudadanos estadounidenses sobre una advertencia cada vez mayor de ataques con proyectiles en la región de Cube. En este sentido, la embajada estadounidense publicó una serie de recomendaciones e instó a los ciudadanos a seguir las instrucciones de las autoridades locales, así como a consultar la información de seguridad adicional. El comunicado de la sede diplomática instruye que si escucha un estallido fuerte o si se activan las sirenas, busque refugio de inmediato. Si está en una casa o un edificio, vaya al nivel más bajo de la estructura. Este anuncio se produce después de que el Comité de Investigación de Rusia haya abierto un caso penal para investigar el supuesto arremetida con drones sobre la sede de la presidencia del crimen. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Vamos con más noticias en este video. Le invito a que se quede hasta el final de esta noticia. Gracias por estar acá. Estas son las imágenes del presunto ataque. El primer objeto fue detectado a las 2 y 27 de la madrugada hora local. Parece haber chocado contra el domo del Palacio del Senado. El segundo objeto fue registrado minutos después, a las 2 y 43 de la madrugada, y sus restos cayeron en los dominios del Kremlin tras explotar en el aire. La hora de los presuntos ataques fue registrada por un reloj en las cercanías del lugar donde tuvo lugar este incidente. Pero según los medios estatales rusos, el ataque de esta madrugada en el Kremlin no fue el único ataque con drones registrado en territorio ruso. El otro incidente habría tenido lugar en un depósito de petróleo cerca de Crimea. Este ataque provocó un incendio en las instalaciones petroleras. En el incidente no se registraron víctimas mortales ni heridos. José Levy tiene un resumen de los últimos acontecimientos en Ucrania. Las acusaciones son realmente graves. En el Kremlin culpan a Ucrania de haber preparado una acción terrorista, un magnicidio para asesinar al presidente Vladimir Putin. Ese habría sido el objetivo, dicen, de dos drones que llegaron a la zona del Kremlin aproximadamente a las dos y media y a las tres menos cuarto de la pasada madrugada, pero fueron interceptados por los radares, por el ejército ruso. Eso sí, aseguran que esta pasada madrugada no se encontraba Putin durmiendo en el Kremlin. Lo que sí es que estas acusaciones son totalmente rechazadas por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien asegura que para nada Putin es objetivo de sus ataques. Tampoco la capital rusa. Según lo que dice él, tienen que utilizar sus armas para expulsar al ejército ruso del interior de su país. Lo que sí es que ahora surge la duda de cuál es el objetivo de un ataque así. ¿Quién pudo estar detrás? Hay quienes dicen que pudo tratarse de una operación rusa de bandera falsa para crear algún tipo de excusa que les permita desviar la atención de ese contraataque anunciado por Ucrania que dicen puede comenzar en cualquier momento para expulsar a Rusia de su país. Pero aquí lo que dicen muchos en Rusia es que la respuesta a un atentado así debiera ser el terminar con la vida de Volodymyr Zelensky. Hay quienes incluso hablan de armas nucleares tácticas, una situación especialmente sensible de su parte en Ucrania. Se niega haber estado detrás de algo así, pero junto a esto hay quienes dicen que un ataque de este tipo habría mostrado la vulnerabilidad de Rusia en un momento como el actual que Ucrania puede llegar inclusive a la fortaleza más vigilada de toda Rusia. También otra posibilidad es que pudieran ser grupos partisanos los que estaban detrás de algo así, rusos que se oponen a Vladimir Putin. En cualquier caso se trata de una realidad especialmente sensible y muy muy peligrosa. Y para analizar los sucesos en Rusia y sus reclamos de un supuesto ataque dirigido al presidente Vladimir Putin vamos ahora con Steve Donahue, experto en inteligencia, seguridad nacional y defensa que nos acompaña desde Washington. Señor Donahue, quiero empezar con unas declaraciones que acaba de obtener CNN hace escasos minutos. Un ex legislador ruso dice que son los rusos y no Ucrania los que están detrás de estos ataques con drones o con objetos al Kremlin. En una entrevista exclusiva con nuestro corresponsal en Moscú, Matthew Chance, el legislador ruso exiliado Ilia Ponomarev ha dicho, cito textualmente, es uno de los grupos partidistas rusos. No puedo decir más, ya que aún no han reivindicado públicamente su responsabilidad. ¿Quién cree que están detrás de estos ataques sucedidos en el Kremlin esta madrugada? Es muy difícil saber a estas alturas porque no tenemos la evidencia y obviamente esto ocurrió dentro del recinto más protegido de Rusia, donde no pueden entrar las diferentes agencias investigativas de Europa, de los Estados Unidos. Pero lo que dice este ex legislador que está en el exilio puede tener razón. Obviamente hay muchos que se oponen a la manera en la cual el señor Putin gobierna su país y especialmente en la situación que existe ahora cuando se están dando cuenta de el horror que él ha impuesto sobre un país vecino que no, sin razón legítima. Entonces la posibilidad de que hayan rusos que se oponen a su propio gobierno y están dispuestos a tomar los riesgos para atacar a su propio gobierno, una revolución interna, pues es una posibilidad real. Yo creo que esa es una posibilidad. También hay otras partes del gobierno que se están peleando entre ellos, que tal vez deciden que sería útil que el señor Putin desapareciera o se viera más vulnerable con unos ataques en pleno medio del Kremlin y que eso tal vez desestabilizaría su control sobre el gobierno para tener un cambio de gobierno interno. Así que no sabemos, pero de hecho, quien sea que lo hizo, pudo penetrar las defensas del Kremlin en el medio de Moscú y aunque las unos misiles antiaéreos o algún tipo de sistema antiaéreo logró que no llegaran al blanco preciso en tierra, sino que estallaran en, no sé, cien metros, cincuenta metros de antes de caer encima de los edificios, pues eso indica que hay una vulnerabilidad y es avergonzoso seguramente para las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad rusa que se haya podido penetrar con unas avionetas, drones, al centro de poder ruso. De Moscú. Decíamos, Moscú ha apuntado a Ucrania. ¿Usted cree que Ucrania tiene la capacidad de enviar ese tipo, como decíamos, de objetos? O sea, lo están calificando como objetos o de drones para atacar el símbolo de poder de los rusos, el Kremlin. Yo no dudo de que tengan la capacidad de hacerlo, pero no lo harían de esta manera y en este cronograma. Lo que dijo el presidente ucraniano y también su asesor fue que por qué lo haríamos en este momento y contra ese blanco cuando estamos listos para lanzar una ofensiva contra los rusos en nuestro propio terreno y necesitamos todas las armas posibles para poder tener éxito en lo que estamos por hacer en expulsar a los rusos de nuestro territorio. Así que para mí eso tiene razón por qué darle una excusa a los rusos posiblemente de usar armas nucleares, como dijo José, o de usar armas químicas usando la excusa de que fueron atacados en el Kremlin por Ucrania. Así que dudo que sean los ucranianos, aunque siempre es posible, y creo que más probablemente fueran fuerzas rusas de algún tipo por alguna razón que tal vez hasta el momento no conocemos. Hablamos del impacto que podía tener para Putin. Estos ataques se han producido también días antes de la celebración del 9 de mayo en Moscú, una fecha muy significativa para los rusos. Bueno, yo creo que eso tiene que ser una vergüenza, que él siendo presidente de lo que él dice que es un país poderoso, no pueda defender a su propio centro de poder. Que lleguen hasta el mismo lugar del Kremlin que, como vimos en los videos, que vayan a estallar encima de los edificios dentro de esta zona tan protegida en Moscú. Así que eso obviamente tiene que para él ser una vergüenza, tanto en frente de su propia gente como en frente del mundo. Si el equipo ruso tiene esta debilidad, ¿quién en el mundo va a comprar equipo ruso para defensa aérea? Es obvio que no funciona, que no da los resultados. Entonces, a largo plazo, ¿quién va a querer comprar equipo ruso para su país, sabiendo que ni pueden proteger a su propio capitán? Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Stephen Donahue, experto en inteligencia, seguridad nacional y defensa desde Washington. Muy buenas noches. Buenas noches. Mientras tanto, las autoridades ucranianas reportan al menos 21 muertos y 48 heridos por ataques rusos generalizados en la ciudad de Gersón. El comisionado de Derechos Humanos del Parlamento ucraniano acusó a Rusia de atacar deliberadamente a la población civil. Afirmó que el Kremlin está apuntando con misiles a edificios residenciales, comercios, paradas de transporte públicos y vías férreas. El funcionario dijo que Moscú debe ser castigado por lo que calificó como terrorismo contra la población. Y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reaccionó en Telegram. Mencionó los lugares afectados y dijo que Rusia dejaba un rastro sangriento con sus proyectiles matando a civiles en la región de Gersón. El mandatario envió sus condolencias a las familias y amigos de los afectados. Y la Unión Europea anunció el aumento de la producción de municiones para Ucrania y la defensa europea con un presupuesto asignado de 552 millones de dólares. La iniciativa aumentará la capacidad de producción del bloque comunitario. También pretende hacer frente a la escasez de munición y misiles, así como de sus componentes, según informó la Comisión Europea en un comunicado de prensa este miércoles. Y el ministro de Defensa de Turquía dijo que este viernes Rusia y Ucrania se van a reunir en Estambul para conversar sobre la prórroga del acuerdo de granos y cereales que expira el próximo 18 de mayo. Sin embargo, Ucrania no ha hecho comentarios sobre la propuesta de esta reunión. En abril, Rusia amenazó con romper el acuerdo sobre los cereales del Mar Negro si las naciones del G7 prohibían las exportaciones al país. Gracias. 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 Gracias.